Queremos mostrar la realidad que se vive tras los muros de una prisión. Más de la mitad de la población reclusa sufre alguna enfermedad o trastorno y tenemos testimonios directos. Hay un momento que estoy delante del espejo y de repente me doy cuenta que me estoy dando bocetadas. Soy consciente y digo, joderana, no, o sea, estás pasada de rosca y se te está yendo la olla. Hay gente cagando en el patio, fomeándose encima, yo qué sé, gente que se pone a las cuatro de la noche a cantar o a pegarse cabezazos contra el final. ¿Para ti el tema de la droga es un problema de salud? De salud, familiar, mental, psicológico, de todo. Todo me hunde, me cambia totalmente. ¿Se garantiza el derecho a la salud de los presos? ¿Hasta qué punto se imponen las decisiones judiciales frente a criterios médicos? A la jueza le solicitamos el artículo 60, nos lo denegó. En el momento que mi hermano sale de la cárcel, la habéis sacado a amortizarle, a quitarse el marrón del medio. En ningún momento me he creído que haya sido una muerte natural, porque aunque haya sido un infarto, ese infarto lo ha causado la cárcel. En la hora de tomar la decisión, en esta combinación entre lo judicial y lo sanitario, la decisión es judicial. Hablamos con médicos, psicólogos, jueces y responsables de prisiones, dentro y fuera de la cárcel. Y escuchamos a los colectivos que reclaman un protocolo común. Tenemos un caso de un cáncer de hígado en estado terminal con cuidados paliativos, que lo tenemos aquí, porque no tienen ningún sitio al que ir. La prisión se ha convertido en un recurso social social y social. No debería ser así. Evidentemente no. Nosotros lo que queremos impulsar en esto de la medicina penitenciaria es que el paradigma cambie de que el eje sea la temporalidad a que el eje sea de la dignidad humana. En 360 grados, atravesamos los muros de las prisiones para hablar de la salud de los presos. Tras las celdas de estos pasillos, conviven cientos de historias. Presos jóvenes y mayores, toxicómanos, enfermos mentales, crónicos, discapacitados, que cumplen su condena. Más de 1.300 personas están presas en Euskadi y más de 50.000 en el Estado. ¿Cómo les afecta su salud vivir privados de libertad? Instituciones penitenciarias tienen la obligación de garantizarles una atención médica similar a la del resto de ciudadanos. Pero, ¿se cumple en todos los casos? ¿Hay suficientes medios? ¿Qué ocurre cuando las decisiones jurídicas pesan sobre los criterios médicos? Nuestro siguiente protagonista conoce a la perfección cómo funciona la atención sanitaria en las cárceles del Estado. No en vano, ha sido uno de los presos que más tiempo ha permanecido en prisión. Su historia ha sido llevada al cine en la película Zelda 211. Hablamos de Santiago Cobos, más conocido como Mala Madre. Los primeros delitos fueron por robos. La condena se ha que pagado 22 años. Fue por una agresión, o sea, por una pelea que tuve. Aunque pasa que yo una vez que entré por esta agresión, que era una condena de cuatro años y pico, me compliqué la vida dentro de la prisión y, bueno, se me alargó la condena. Intentos de fuga, motines, etcétera, etcétera, dentro de la cárcel. Entonces, bueno, eso dio lugar a que estuviese 22 años, finalmente. En este tiempo estuvo 17 años en régimen de aislamiento y pasó por diferentes prisiones. Salió en libertad condicional de Nanclares de la Oca en el año 2012. El expreso que inspiró el personaje de Mala Madre no tiene buen recuerdo de la sanidad penitenciaria. El sistema penitenciario, en todos los aspectos, desde el aspecto de la cárcel hasta el aspecto médico, es mucho lo que es cada cárcel. No voy a echar tampoco toda la culpa al sistema de lo que es la salud. Hay algunas prisiones en las que tienes acceso y se te cuida dentro de las condiciones que hay. Porque, claro, tampoco puedes chasquear los dedos y tener ahí al médico. Pero la verdad es que, en general, es bastante desastrosa. Una de las peores que yo he vivido ha sido, por ejemplo, la de Villanubla, de Valladolid. No tengo de mis peores experiencias que he tenido, no solo por mí, sino por lo que he visto allí dentro. Porque era cuando empezó el régimen FIES, que era un régimen de aislamiento completo. FIES se refiere a Fichero de Internos de Especial Seguimiento, creado en el año 1991 por instituciones penitenciarias. Este fichero recoge la relación de presos conflictivos o inadaptados que deben tener un especial seguimiento. Los presos incluidos en este listado cuentan con un régimen más restrictivo. ¿Afectan estas medidas a la atención sanitaria? Yo, por ejemplo, el problema que tuve con la boca se produjo cuando estábamos en situación de aislamiento de FIES y yo dos muelas que me saqué me las sacaron esposado a la espalda en la prisión de Valladolid. Te llevan a la enfermería, te tumban en una camilla y te sacan las muelas esposado a la espalda y con una comitiva de varios funcionarios armados con porras y con escudos. Tú no has hecho nada, tú estás en tu celda, llevas años en la cárcel. Tampoco creo que haya que llegar a esas circunstancias. No creo que hagas magia así y mates a cuatro. La gestión penitenciaria en el Estado se sitúa en tres niveles distintos. Por un lado, Cataluña tiene la competencia de prisiones. Es la única comunidad autónoma con esta transferencia completada. El resto de centros se gestionan desde instituciones penitenciarias, desde Madrid. Pero en Euskadi o Saquidecha tiene desde 2011 la competencia de la atención sanitaria en las cárceles. Hemos venido a la cárcel de Zabaya, a 15 kilómetros de Gasteiz, para saber cómo se gestiona la salud tras estos muros. Accedemos al interior de la cárcel alavesa de Zabaya, donde se encuentran recluidas más de 700 personas. Queremos conocer de primera mano cómo funciona la atención sanitaria en la prisión más poblada de Euskadi. Benito Aguirre es el director del centro penitenciario y lleva trabajando en prisiones desde el año 1988. Queremos saber si la cárcel enferma. ¿Es muy dura la vida en la cárcel? Pues hombre, esta privada de libertad, evidentemente, no es nada agradable para nadie. Eso está claro. ¿Hasta qué punto la propia cárcel enferma? Lo que daña, lo que enferma, no es la presión, es la exclusión social. Se sucede la exclusión social y la marginalidad. Una situación de marginalidad desarrollada, mantenida en el tiempo, crea un sufrimiento, un sufrimiento crónico. Y un sufrimiento, cuando se convierte crónico, es caldo de cultivo para la enfermedad. Con lo cual, es cierto que las personas, cuando ingresan en este centro penitenciario y en cualquiera, entran enfermas. Hacier López de Arcaute es médico y jefe de la unidad de atención primaria del centro de Zabaya. Lleva 15 años ejerciendo como médico en prisiones. Empecé para una sustitución de vacaciones de mes y medio, que se fue prolongando, se fue prolongando y me cautivó de trabajar en la cárcel y ahora no lo cambiaría por otro sitio. Hay unos 700 internos. ¿Cuántas consultas pasas al día? Depende. No pasamos consulta al uso como hay en un centro de salud. Hay días que nos dedicamos a otras tareas, pues igual más de informes regimentales. Hay otros días que nos dedicamos a ver internos que están, por ejemplo, en programa de prevención de suicidios. Los días que más, pues puedes ver 25, 30 y hay días que muchos menos. ¿Es muy diferente ser médico aquí o fuera? Sí. Al fin y al cabo en la calle el paciente va y bueno, pues generalmente lo principal suele ser la patología que le preocupa. Pero es que aquí seguro que nos van a comentar la problemática que tienen, la familia que llevan sin ver, los permisos que no le dan, otra condena que les ha caído, la marginalidad de la que provienen. Es muy enriquecedor. Aquí se aprende mucho de la vida. José Luis es uno de los reclusos de la cárcel Alavesa. Nos cuenta cómo le ha cambiado la vida estar preso. El consumo de droga ha marcado su vida y su salud. Su caso es el de muchos presos que encuentran en la cárcel la forma de desintoxicarse. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? En la cárcel, ahora voy para cuatro años. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Cómo es vivir aquí? Los grandes alaves tengo suerte. Pues el día a día comienza la mañana, desayunamos. Luego hay gente que tiene un... Yo tengo una actividad que es remunerada, que es un trabajo. ¿En qué trabajas? El limpiar las superficies. Para mí es muy importante la autoestima porque yo en eso peco y, bueno, es muy necesario estar ocupado. ¿Cómo es el trato en consulta médica? Muy bueno, muy bueno. Personalmente, yo hablo por mí, muy bueno. Me he arreglado también aquí la boca. Todo lo que pueda ir haciendo aquí para a la hora de la salida, salir contra más cosas hechas, mejor. Y esa es mi fijación. O sea, en eso tengo mucha motivación, muchas ilusiones, muchos proyectos. Estar aquí es una oportunidad, entre comillas, para mejorar... Por supuesto. Sanitariamente. Me ha salvado la vida. En la calle estábamos mal. Entré pesando 60 kilos en un mes lo doblé, 110. Estaba medio en la calle, en casa con un amigo y así. Mala vida, muy mala vida. Ya decidí instruirme, que no era vida. Pero es la quinta vez que entro. ¿Y esta será la última? Balance de vida no me compensa. No me compensa. Hay colectivos que consideran que hay que poner el foco sobre la salud penitenciaria para poner en el eje los derechos humanos. Es el caso de Osavideac, una asociación de profesionales de la salud que defiende el derecho a la atención sanitaria de los presos. Han elaborado un informe interno y alertan de que cada semana tres personas mueren en las cárceles españolas. Consideran fundamental la creación y mejora de protocolos que permitan una atención óptima de todos los pacientes. En el Estado español fallecen alrededor de 200 reclusos. Más de la mitad se mueren por enfermedades. Y no son enfermedades súbitas, inesperadas. Y la edad media de fallecimiento es 49 años. Fallecen personas jóvenes por enfermedades, no todas súbitas o impredecibles. Muchas veces es asistidos y solos. Y eso hoy en día además se le denomina, cuando salen las estadísticas, se les denomina muertes naturales en prisión. Estamos naturalizando además unas situaciones de fallecimientos en unas condiciones que no deberían naturalizarse. Si nos fijamos en el lenguaje, hay ciertas claves. Nosotros hablamos, me han tratado como a un delincuente. Asumimos que a un delincuente se le tiene que maltratar. Luego hablamos, en vez de personas privadas de libertad, encarceladas, hablamos de internos. Hablamos de medidas coercitivas, en vez de decir porras y gases. En lugar de decir que se atan a las personas a la cama, hablamos de contenciones mecánicas. Ocultamos un poco la realidad que existe. ¿Por qué estamos hablando de internos todo el rato y no de presos? Porque no son presos. Nuestros internos son internos porque están habitando, están viviendo dentro de este centro penitenciario. Están internados en este centro penitenciario. Los presos son, hace referencia a una situación procesal. Nos detenemos en el funcionamiento de la salud penitenciaria en el Estado. Damos con varios casos de expresos que denuncian haber sido tratados de manera inadecuada cuando han estado enfermos. Tras ser detenida en 2007 en la operación contra Batasuna en Segura, Ana Lizarralde pasó por diferentes prisiones andaluzas. Sufrió por un mioma uterino que, según denuncia, se agravó por la falta de atención sanitaria. Ya se encuentra en libertad desde el año 2013 y reconoce que aquella situación le ha dejado secuelas mentales para toda la vida. Durante los siete años que estuvo presa, Ana Lizarralde pasó por las cárceles de Jaén y Granada. Asegura que en ambas la asistencia ginecológica vital para tratar su enfermedad era nula. Esto le provocó vivir en condiciones muy poco higiénicas. Empiezo ya a tener muy bien de pérdidas de sangre. Necesitaba los recursos primarios, que son unas compresas y luego unas condiciones higiénicas. Asisto al médico del módulo y le pido, sangro mucho, necesito compresas y no tenemos en la cárcel no se tienen acceso a compresas. Tú tienes una pequeña tienda, un economato, donde encima el paquete de compresas era contado y muchas veces es que las compraban las funcionarias. Entonces era todo muy limitado. Me monté un pequeño dispositivo para conseguir compresas y para fabricarme pañales. Eso por un lado. Por otra parte, los colchones en la cárcel son de goma espuma. Yo empecé a manchar todo. Solicité al médico que me dejara para no manchar las sábanas porque era una locura limpiar las sábanas con cubro de colchón y nada. No. Pues estuve durmiendo casi un año encima de una esterilla. Yo intentaba ocultar el llorar delante de las funcionarias. Tenía el temor de que utilizaran esa debilidad o esa situación para luego machacarme o ensañarse. Tras casi un año de sangrados, Annali Cerralde logra su primera salida médica al ginecólogo. Allí le informan de que tiene dos miomas uterinos. A pesar de contar ya con un diagnóstico, su sufrimiento no desaparece y la atención sanitaria no mejora. En todo momento estás esposada, la consulta la realizas esposada y en presencia de los policías. O sea, el derecho a la intimidad, el derecho a la confidencialidad y encima en unas circunstancias como esa en la que tú estás abierta, pues imagínate. Cuando me detectaron en el ginecólogo que tenía dos miomas, sí que recuerdo un episodio que para mí no se me olvidaba en la vida, yo decidí probar otros tratamientos para salvar mi hétero. Una opción era la colocación del DIU Mirena y fue cuando yo no me sentí entendida, yo me sentí agredida. La colocación del DIU le generó nuevos problemas. Denuncia que durante la colocación recibió un trato agresivo y tuvieron que retirarle el dispositivo por los dolores que le estaba produciendo. Esto le generó un sufrimiento que aún no ha desaparecido. De cara a la calle, claro. Claro, intentas blindar a tu familia. La sanidad penitenciaria debería estar transferida a las comunidades autónomas desde 2003. Así lo establece la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Solo la Comunidad Autónoma Vasca y Cataluña lo han conseguido. Navarra está en negociaciones. En el resto de cárceles del Estado, los médicos de prisiones no dependen del Ministerio de Sanidad, sino del Ministerio del Interior. ¿En qué se refleja esta diferencia? En Euskadi los médicos pertenecen a Osaki Detza y tienen acceso directo al historial de los presos, ya que están integrados en la misma red. En el caso de las comunidades sin la transferencia de sanidad penitenciaria, las condiciones laborales son muy diferentes. El salario es notablemente menor. El sueldo medio bruto de un médico de prisiones es de unos 2.900 euros, frente a los cerca de 4.300 que cobran los que pertenecen al sistema sanitario. Además, las guardias y las jornadas son superiores. En consecuencia, una tercera parte de las plazas de médicos de prisiones, 184 de 491, están sin cubrir, porque para ello hay que presentarse voluntariamente. Las instrucciones las emite una administración que no es sanitaria, la administración penitenciaria, comparando con otros ámbitos de la medicina, donde tenemos muchísimas guías, protocolos, documentos de consenso que armonizan un poco esos criterios para que los podamos aplicar, demuestra que esta parte de la medicina penitenciaria está muy poco desarrollada. Y ese es uno de los motivos por los que se producen esas dejaciones. Se carga en exceso el peso de estas decisiones a médicos penitenciarios y forenses, que además no son administrativamente independientes. Navarra aún no cuenta con la transferencia de la salud penitenciaria. La Asociación de Apoyo a las Personas Presas, Salaqueta, lucha por lograr el traspaso de la competencia. Han elaborado un informe en el que inciden en los beneficios que aportaría a la salud de los 315 presos de la cárcel de Pamplona. Para nosotras lo más destacado del informe es que la administración navarra tiene la obligación de asumir las competencias históricas respecto de la cárcel de Pamplona, además de las competencias totales en materia penitenciaria. Y lo que planteamos es que, tanto en cuanto no se pueda asumir la totalidad de las competencias penitenciarias, sí que se asuma la competencia sanitaria y que se desarrolle dentro de la cárcel de Pamplona todo lo relativo a servicios sociales y educación, que Navarra sí que tiene asumidas estas materias y sí que las desarrolla en todo el territorio hasta que llegamos a los muros de la cárcel de Pamplona, donde la intervención es mucho menor y en ocasiones inexistente. Como toda la cuestión de personal funcionariado depende de Madrid, toda la gestión se aleja en el territorio y eso dificulta el cubrir plazas, por ejemplo las de médicos, que en el año 2014 y en el año 2018 ha habido problemas para cubrir las plazas y nos hemos encontrado incluso situaciones en las que no había ningún médico ejerciendo en la cárcel de Pamplona. En la comunidad autónoma vasca, el Servicio de Salud asumió la competencia en el año 2011 y ofrece dos modelos de asistencia en prisión. El modelo de atención primaria y el modelo de atención especializada. Antonio Arraiza es el responsable de salud penitenciaria de Osaquidecha. El objetivo es que la atención sanitaria sea equitativa. En este caso lo que se ha hecho fundamentalmente es poner centros de salud dentro de los centros penitenciarios y el colectivo de personas privadas de libertad tiene una serie de patologías, una serie de morbilidades mayores que la población general, con lo cual para que la atención sea equitativa, Osaquidecha tiene que poner más medios, más recursos para que sea como el resto de la población. Se han puesto más medios, pero sobre todo más que los medios es el trabajo en red y el trabajo en común con la Osaquidecha. ¿Ha cambiado mucho la situación en las cárceles vascas? Cuando no estábamos transferidos aquí no podíamos acceder a la historia clínica de Osaquidecha. Ahora me viene un paciente de Irún y yo sé si ayer ha estado en su médico de familia, lo que le ha puesto, si ha estado en consulta de traumatología, de lo que sea. Tengo el tratamiento, entonces en eso hemos ganado mucho. Aquí somos algún centro de salud con sus peculiaridades, pero que esté en la red pública sin ser islas. Nosotros atendemos al cliente, a nuestro cliente, que son nuestros internos, 365 días al año, 24 horas al día y además en su lugar de residencia. La drogadicción sigue siendo uno de los principales problemas dentro de prisión y una de las grandes preocupaciones sanitarias, sobre todo en un perfil muy concreto de presos. ¿Cómo son los enfermos que vienen a esta consulta? Tenemos de todo. Tenemos de todo, desde gente que es joven, sana, apenas vienen, a los que tienen mucha patología, patología psiquiátrica grave, tenemos ancianos, tenemos discapacitados, tenemos personas con enfermedades infecciosas y luego el top, el enfermo que tiene tosecomania. ¿El tema de la droga preocupa? Mucho, muchísimo. A mí en especial me quita el sueño, diría, sobre todo en los jóvenes y nos vienen pacientes con alteraciones muy graves. Nos vienen cuerpos sin cerebros porque tienen los cerebros machacados por la droga y luego generalmente esas psicosis no se curan, te dejan secuelas para toda la vida. Regresamos con José Luis, preso en la cárcel de Zabaya por culpa de una adicción que le llevó a delinquir. Para él, la atención sanitaria que recibe es primordial para rehabilitarse. ¿Qué tipo de terapia sigues? Sigo el programa de desintegración, es más importante para mí porque mi problema no es laboral, yo tengo una vida laboral amplia y claro, entonces cuando eso, pues empiezo a consumir, me veo eufórico o pletórico y me hago un consumo. Ese consumo no me cuesta nada porque trabajo y tengo una nómina, pero cuando eso ya se acaba, ya empiezo a cometer delitos y esos delitos son los que me llevan, me traen a esta casa. Llego a esta casa y dejo de consumir y en la calle, por H o por B, es que no puedo. ¿Para ti el tema de la droga es un problema de salud? Claro, sí, sí, de salud, familiar, mental, psicológico, de todo. Todo me hunde, me cambia totalmente, me destroza a mí y a los que están al lado mío. Podemos hablar de que un 70, un 75% de la población penitenciaria padece algún problema de afición al consumo de sustancias tóxicas. Estamos hablando de hachís, estamos hablando del alcohol y después estamos hablando de psicofarmacos, estamos hablando de drogas de diseño, estamos hablando de edades en las que el cerebro se está desarrollando, la mente se está desarrollando, alcanzamos la edad adulta a nivel mental entre los 20 y 25 años, le están dañando y eso conduce a unas personas que al final van a tener unos trastornos que les van a convertir inadaptados. En cuanto al tratamiento o al abordaje de los abusos, es decir, de abusos de sustancias, de abusos de drogas, nosotros en los centros peritajarios le da la metadona, acuden bajo el epígrafe de también tratamientos directamente observados, es decir, que por un personal sanitario se le ve que tomen realmente el tratamiento y cuando hablamos de metadona hablamos también de otro tipo de tratamientos contra los abusos. El tema de las drogas, lo que ocurre es que, como dice mucha gente, toma las drogas para quitarte cárcel de encima, para evadirte de la cárcel, pero tampoco maduras. La mayoría, por no decirte casi el 100% de la gente que se esconde detrás de las drogas en la prisión, acaban infantilizados, gente que ha acabado, gente que tiene mi edad y es como si tuviesen 18 o 20 años y he visto gente que no se drogaba y han empezado a drogarse dentro de la cárcel, porque un poco la lectura también es, si entras en esto, pues te va a ir mejor, participas en un programa de droga, digo que soy toxicómano, que me administren lo que sea y salir de aquí cuanto antes, o sea que se puede ver en ello una salida. Otro obstáculo en la recuperación es que a pesar de los controles sigue entrando droga a las cárceles, una cuestión que pone en peligro la abstinencia a la que se someten los presos. ¿Y en la cárcel hay mucha droga? Pues hombre, te mentirías y diría que no hay. ¿Hay droga? Algo sí entra. Los reclusos dicen que es más fácil comprar droga dentro que fuera. La toxicomanía está ligada hoy en día al delito, el delito está asociado al consumo, o tratas la adicción o castigas primero el delito. En el Estado español primero se castiga y entonces las cárceles tienen una alta tasa de personas que consumen. Mayormente yo creo que ahora la de las drogas que más pueden entrar, que más entran a la cárcel es hachís. Eso también está en la orden del día fuera, no es una droga bastante marihuana o tal, porque el otro tipo de droga te la facilita la administración. Puede ser heroína, no, pero tienes metadona. A mí no me parece que cuidar a alguien sea únicamente a tiborrales de pastillas. Es un juego peligroso porque no sabes cuándo puede parar. Es difícil la abstinencia dentro de la cárcel. Bueno, pues es como si a una persona que padece un problema de alcoholismo intentas tratarla dentro de un bar. Entonces nosotros lo que intentamos es garantizar espacios limpios. Es complicado porque entra mucha droga de la calle y después el centro penitenciario dispensa mucha medicación. Este es mi hermano un poquito antes de caer. Aquí tendría 17 años. Miquel Hernández era un preso adicto a las drogas que, asesorado por su abogado y aprovechando un permiso penitenciario, se escapó para intentar desengancharse. Su intención era permanecer oculto cinco años hasta que su pena prescribiera. Miquel ofreció una entrevista en 1987 donde cuenta cómo se enganchó. Tras estas declaraciones volvió a delinquir y entrar en prisión. Bueno, empiezo probando la harina a los 18 años. Llega un momento que la harina se convierte en una medicina para ti y tienes que recurrir a cualquier cosa, a robar. Cuando nos enteramos que había caído en la droga, ya era muy tarde. Hasta que ya no tuvo otra salida. El enganche igual era más fuerte y tuvo que delinquir. Y tuvo que atracar a algún banco. A raíz de eso es cuando ya empieza el suplicio de las cárceles. Estuve detenido una vez por atraco en la Guardia Civil de la Salve y se me ofreció heroína a cambio de delatar a mis supuestos compañeros de atracos. El primer problema que se le presenta al heroín humano en la cárcel es que tiene que pasar sin la extidencia. Concretamente en Masauri, yo me acuerdo hace años que ibas al médico y bueno, te daba cualquier chorrada. Vali un 5, cosas que no te hacían absolutamente nada. Le hacen unos análisis, le sale el colesterol muy alto y le sale también que tiene anticuerpos. Entonces, ponemos un día una consulta y le sacan dos presos, uno de cada brazo. Los sientan en la celda y él se quería ir. Los dos presos le agarraron del brazo y se lo llevaron. Entonces, mi ama, salimos de ahí y quiso hablar con el director. El director nunca dio la cara. Entonces salió una doctora y le dijo que es que le estaban tratando de depresión. Y es que él tenía un tumor cerebral. Le llevaron de Nanclares al Hospital de Santiago y estuvo dos días. Le llevaron en unas condiciones infrahumanas. No se nos comunicó nada. Custodiado desde el primer momento con la policía en la puerta. Atado. Imagínate la escena. Los trastornos mentales son una de las enfermedades más comunes entre los presos. Llegan a afectar a la mitad de la población reclusa. La mayoría llegan aquí con estas patologías, aunque algunos las desarrollan dentro. Hasta hace relativamente pocos años las grandes enfermedades pues el sí y la hepatitis. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? La enfermedad mental. Estamos hablando de que un 4% de la población penitencial entre el 4 y el 5% padece de enfermedades mentales graves. Hablamos también de que entre un 40 o un 50% de la población penitenciaria padece algún tipo de trastorno. Instituciones penitenciarias no fue hasta el año 2007 que reconoció a través de un informe elaborado por la propia administración la existencia de personas con problemática de salud mental dentro de las prisiones. Mercedes Iruarrizaga es subdirectora de la Oficina de Gestión de la Cárcel de Zabaya y durante años ha ejercido como psicóloga en diferentes prisiones, también en este centro a la vez. Muchos expresos aseguran que la cárcel trastorna, pero Iruarrizaga sostiene que la mayor parte de las enfermedades mentales de los reclusos se desarrollan fuera. La mayor parte de las personas que tienen una enfermedad mental o un trastorno vienen así de fuera. Sí. ¿Pero también se desarrollan dentro? Pues en alguna ocasión, pero la mayoría vienen de fuera, vienen de situaciones personales y sociales y familiares muy problemáticas. El llegar aquí les hace parar y pensar, pero de ahí a diagnosticar una depresión por entrar en prisión, yo por ejemplo no lo he visto. ¿Y cómo se actúa con los casos más extremos? Pues con mucho cariño. Tú como psicólogo muchas veces pides ver a un interno, ¿vale? El interno, cualquier actividad, cualquier tratamiento es voluntario. Yo no le puedo obligar a que me vea. Intentas entrar poco a poco, no puedes entrar como un elefante en una cacharrería diciendo, mira que soy tu psicóloga y te voy a curar. Pues no. Encima de la prisión, ser uno de los que va al loquero pues como que no gusta. Al dolor físico que padeció Ana Lizarralde durante cuatro años a causa de sus miomas uterinos, se sumó el sentimiento de abandono por parte de los facultativos de la cárcel. Esta situación le provocó un cuadro de estrés postraumático que le está costando superar. prescindes de lo más imprescindible que es sentir la afectividad. Me empecé a hacer pequeña a pequeña, te sientes una piltrafa, me sentía triste, empecé a odiarme a mí misma, me veía súper sensible, súper susceptible, o sea, no me aguantaba, era consciente, pero no podía controlar. Y hay un momento que estoy delante del espejo y de repente me doy cuenta que me estoy dando bofetadas. De repente soy consciente y digo, joder, Ana, no, o sea, estás pasada de rosca y se te está yendo la olla. Me sentía presa de mi propio cuerpo, o sea, ya no era la cárcel, sino yo quería, recuerdo, estar en la celda y quería salir de mi propio cuerpo. Y yo creo que es ahí un poco donde se empiezan a desarrollar, yo creo, los primeros síntomas del estrés postraumático. Claro, estamos hablando de cuatro años, aguantando. He visto gente cagando en el patio, fomeándose encima, yo qué sé, gente que se pone a las cuatro de la noche a cantar o a pegarse cabezazos contra... Y al final, yo creo que algunos han empezado escondiéndose en ese espacio y al final se han quedado completamente... Incluso tengo amigos que me han dicho, ¿cómo andas así? Lleno de mierda, cogiendo colillas, y dicen, a ver si me sacan ya de aquí, tal, cual... Y luego ya verme al cabo de un año y no reconocerme, lo he visto también muchísimo, pasar de la prisión al psiquiátrico penitenciario y tengo entendido que los psiquiátricos penitenciarios ya es un punto y aparte también. Cuando salgo yo a la calle, lo primero que hago es ir a la psicóloga para explicar a ver qué es lo que tengo y entonces cuando me dicen, no, esto es postraumático, el sistema nervioso y demás, ¿no? Y ahí empieza otro pequeño proceso súper difícil de sufrimiento. Se enferma porque te cambia, te cambia como persona, ya no eres el mismo, te has entrado, acarreas mucho odio, mucha impotencia, te enferma mentalmente y luego físicamente, pues las consecuencias de muchos años en la cárcel, pues suele ser la caída de los dientes, te demacras, eres un poco como un pollo al que están alimentando, comer, dormir y cagar, hablándote claro. Pero, entonces, bueno, eso no lo veo yo que sea muy sano. Uno de los talones de Aquiles del sistema penitenciario es una falta de respuesta eficaz a personas que presentan algún tipo de alteración a anomalía psíquica, ¿no? Incluso la crítica va más, es más amplia, incluso al propio sistema judicial y en principio al ámbito penitenciario. Desde el punto de vista de la salud mental, pues tiene un nivel de estructuración general que no es precisamente el óptimo ni el adecuado. En este punto nos preguntamos qué sucede con aquellos enfermos psiquiátricos graves o con adicciones que necesitan una atención mayor. En Euskadi, la unidad de psiquiatría legal del Hospital Aitameni asiste a presos que padecen estas patologías. Se trata del único de este tipo en todo el estado y en estos momentos cuenta con unos 20 pacientes. Iñaki Subihana, presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, es uno de sus impulsores. Es una solución a una necesidad que ahora mismo digamos es una excepción dentro de lo que es el sistema general con lo cual es una situación digamos que podemos calificar como excepcional desde el punto de vista del número de centros que hay de estas características en España y que sí que ha permitido dar una respuesta a esta situación. Entonces la idea en definitiva es que forme parte del sistema penitenciario pero que forme parte digamos como un elemento asistencial homologable al que se puede ofrecer a personas que no están privadas de libertad y que pueden presentar una alteración o una patología similar. Y el único elemento diferencial puede venir dado por el elemento de custodia. Claro, si a alguien en definitiva se le ha condenado a una medida de seguridad privativa de libertad hay una decisión ahí judicial que impone una privación de libertad mientras se lleva a cabo el tratamiento si bien evaluable periódicamente. Queremos profundizar en la controvertida figura del aislamiento y en las consecuencias que puede tener en la salud mental del preso que lo sufre. ¿En qué situaciones se recurre al aislamiento? Nosotros trabajamos con dos formas de aislamiento ¿vale? La sanción de aislamiento que se impone ante faltas muy graves o graves máximo es de 14 días ¿vale? En las celdas que normalmente están los internos no hay una celda específica oscura con grilletes para cumplir la sanción de aislamiento no son las celdas normales ¿vale? Cuando el interno está cumpliendo esa sanción es visitado por el médico todos los días y antes de poner cualquier tipo de sanción el médico firma si está en condiciones o no y esa firma es vinculante. En los informes anuales del Defensor del Pueblo que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención se constatan que las sujeciones regimentales no son tan escasas no se realizan bien no hay medidas adecuadas para ello no se registran hay muchas deficiencias y luego ya no solo eso el protocolo que ha sacado la institución penitenciaria contempla como indicaciones para realizar una sujeción una resistencia activa pasiva una desobediencia esos son castigos pero cuando se tiene que realizar es una medida extrema y la única indicación que podría tener es la auto-heterogresión tiene que ser muy limitada en el tiempo tiene que ser supervisada por un médico luego también tenemos el aislamiento provisional dentro de las medidas de medios coercitivos los medios coercitivos se usan para solucionar un problema tenemos desde aislamiento defensas de goma aerosoles sujeción mecánica utilización de fuerza física mínima imprescindible entonces ante una situación puntual en la que por ejemplo dos internos están peleando y lo que intento es separarles ¿cómo? les cojo y les sujeto y les separo eso ya es fuerza física mínima imprescindible ¿de acuerdo? si el interno se está agrediendo autoagrediendo dándose de cabezazo se ha tirado o está mordiendo hay peligro de que me agreda a mí a un funcionario o al interno o a sí mismo le tengo que sujetar y ya pues puedo utilizar por ejemplo las esposas sujeción mecánica ojo cuando uso medios coercitivos tengo que notificarlo inmediatamente al director del centro que autoriza y a la jueza de vigilancia penitenciaria ¿qué consecuencias psicológicas o psiquiátricas puede tener el aislamiento en una persona que está interna pues que es puntual quiero decirte el aislamiento de tres horas cuatro horas porque me estoy dando cabezazos es que yo en ese caso más me preocuparía de qué es lo que le ha llevado a darse de cabezazos que el efecto del aislamiento el sistema penitenciario español clasifica a los presos en grados el primero se corresponde con el régimen cerrado el segundo es el ordinario y el tercero el abierto según la ley orgánica general penitenciaria el cerrado se aplica a presos peligrosos o inadaptados y conlleva un reglamento especial para el preso que sólo le permite salir de la celda un mínimo de tres o cuatro horas al día la aplicación es por tiempo indeterminado por otra parte están las sanciones de aislamiento que pueden ser efectivas durante un máximo de 42 días aunque desde instituciones penitenciarias aseguran que nunca están más de 14 días seguidos el aislamiento es la práctica penitenciaria que más evidencia médica tiene de secuelas y daños nocivos que produce la ONU pidió su abolición en 1990 hay expertos internacionales que lo catalogan como una tortura psicológica está demostrado que solamente en 10-15 días ya produce ya se produce secuelas cuando se producen a largos tiempos ya las secuelas son muchas veces irreversibles Santiago Cobos asegura que estuvo 17 años en régimen cerrado estaba solo en su celda todo el día y contaba con un permiso de dos horas para salir al patio considera que aquello fue lo más parecido a una tortura algunos compañeros no pudieron soportarlo lo más duro era en general la vida que tenías ahí tenías un régimen de estabas 23 horas en la celda salías una hora diaria te sacaban con unas chanclas de estas de la ducha y con un mono con un buzo de mecánico en muchas ocasiones salías esposado bien adelante o bien atrás tú solo bueno pues era un régimen de terror directamente no tenías absolutamente nada en la celda de hecho era un régimen ilegal superaba las peor de las sanciones que había por entonces entonces podías estar en este régimen o sea en aislamiento durante años se sobrelleva mal de hecho hubo mucha gente que no salió de esa que terminó suicidándose el suicidio es la tercera causa de muerte en las cárceles españolas en lo que va de año en las prisiones españolas han fallecido 61 personas 12 por suicidios en el centro penitenciario de Araba este año se han registrado dos casos fallan los protocolos la probabilidad de suicidio dentro de la cárcel es mayor o menor la probabilidad es mayor al final eres un paciente que tienes problemas de drogas tienes problemas psiquiátricos vienes de un mundo marginal con unos problemas familiares horribles pues claro el riesgo aumenta la media de suicidios tenemos en Europa por cada 10.000 habitantes es de 11 en Europa en España tenemos 5 países de nuestro entorno tienen casi el doble y eso no es por casualidad yo creo que en eso sí que hay que dar muchísimo mérito al programa de prevención de suicidios en los centros penitenciarios hay protocolos para la prevención de suicidios el médico cuando una persona ingresa a un centro penitenciario ya tiene que hacer una serie de exámenes de salud y dentro de esos exámenes también tiene que ver la posibilidad de que pueda ser o pueda tener peligro de suicidio la persona para que se tomen las medidas oportunas para hacer la prevención hemos conseguido por ejemplo que en esta prisión durante 11 años no hubiera ningún suicidio que es algo bestial y luego pasa pues como ha pasado hace pocos meses que hemos tenido dos Osavideak considera que la realidad de los suicidios en prisión tiene una dimensión mayor las tasas de suicidio en la cárcel se multiplican por 5 y en regímenes especiales hay estadísticas que dicen que hasta por 8 los suicidios en las cárceles son otro drama humano y un escándalo sanitario también no aceptaríamos tales cifras en ningún otro centro sanitario de internamiento en un hospital psiquiátrico no aceptaríamos tales cifras no quiero caer en la trampa de hacer colaboraciones de tipo cuantitativo un caso de suicidio es una tragedia hay tragedia la mayor que podemos es un fracaso un fracaso brutal pero sí que es cierto que estamos fuera de las estadísticas que el departamento de salud del gobierno vasco ha publicado una estrategia para la prevención de suicidio en Euskadi y las cifras que aparecen en ese estudio a nivel estatal 10 suicidios al día a nivel de nuestra comunidad autónoma un suicidio cada dos días la aportación del centro penitenciario a esas estadísticas durante 14 años ha sido cero queremos saber cuáles son las medidas de prevención que se aplican en estos casos cuando se detecta que un recluso tiene tendencias suicidas se le aplica un protocolo de actuación que incluye la asignación de un interno de apoyo especialmente entrenado que se encarga de acompañarle la figura del interno de apoyo no es suficiente primero porque se carga a otra persona presa sin una formación específica de una responsabilidad como es la vida de otra persona y porque es evidente que en prisión se producen suicidios y que esta figura por sí misma no previene también se producen muertes en prisión por enfermedad que Padeloyo murió en la cárcel de Badajoz según la versión oficial falleció por una rotura cardíaca que según la familia se dio por no haber sido tratado de un infarto que sufrió cinco días antes Osavideac decidió investigar su caso la Asociación de Profesionales de la Salud asegura que encontró muchos obstáculos judiciales para poder documentar que había sido un fallecimiento por una desasistencia médica y que se podía haber evitado Mieita ha vivido en una situación no óptima para la salud y por lo tanto que ha muerto pues a consecuencia de ello en ningún momento me he creído que haya sido una muerte natural porque aunque haya sido un infarto ese infarto lo ha causado la cárcel la dispersión la tortura que haya sufrido la forma en el que lo han tratado y la presión que ha sentido desde dentro y desde fuera cuando conseguimos la historia clínica ahí evidenciamos que efectivamente cinco días antes este preso acudió a enfermería con unos síntomas muy sugestivos de un infarto y la asistencia sanitaria que se dio ahí se limitó a darle un tranquilizante si le hicieron cuatro electrocardiogramas es que alguna sospecha había los electrocardiogramas cuando los pudimos conseguir nos decían que eran normales pero no eran normales había evidencia de daño cardíaco si estamos denunciando esto y seguimos para adelante en la denuncia al final es para que no vuelva a pasar nunca más ningún millón de euros pagaría que no tuviese amiguita y lo único que queremos es que no vuelva a ocurrir ya lo dije en su día y ha vuelto a ocurrir y volver a ocurrir porque no se hace nada para solucionar si hay evidencia en la historia clínica que este preso rechazó las salidas al especialista y donde en el mismo pone que lo rechaza por las actuaciones de la policía en los traslados entonces igual ya ahí tenemos que empezar a hablar de por qué presos están rechazando los traslados aún poniendo el riesgo a la salud y qué es lo que pasa en esos traslados para que se deniguen muere mucha gente en la cárcel pues a ver según las estadísticas que tenemos del Consejo de Europa la tasa de mortalidad en las cárceles europeas es de 31 muertos por 10.000 internos cosa que por ejemplo en las cárceles de España son 19 morir mueren hay que tener en cuenta que las personas que entran en la cárcel vienen ya marcados vienen sesgados personas personas que vienen generalmente de un mundo muy marginal en el que asistir a la consulta médica no pues no es su primera su primera opción nos están llevando ancianos y descapacitados yo a veces digo en broma digo es que tenemos los gran reserva entonces claro pues es lógico que pues algunos de ellos fallezcan según el artículo 91 del código penal los presos mayores de 70 años pueden obtener la suspensión de la pena o la libertad condicional asimismo se establece que los presos con enfermedades incurables y en estado grave que hayan mostrado buena conducta también pueden ser liberados sin embargo el criterio de jueces y médicos no siempre coincide en estos casos volvemos al caso de Miquel Hernández el joven de Portugalete que enfermó en prisión gravemente por el SIDA su familia denuncia que su caso no fue atendido correctamente a pesar de que Miquel cumplía los requisitos que marca la ley para obtener la libertad condicional no se la concedieron tan solo salió de prisión dos días antes de morir este es un informe psicológico que le hicieron y en ese papel nos pone que está postrado en la cama con síntomas de fuerte depresión causa el avance de su enfermedad del SIDA diagnóstico episodio de presión reactiva leve postración insonio falta de apetito etcétera nunca dejó el consumo de drogas estado general muy grave si esto es verdad al día siguiente tenía que estar en casa la jueza le solicitamos el artículo 60 nos lo denegó pedía informes de Miquel y que los informes eran todos que era muy rebelde y que no le iba a dejar salir y mi mamá pues lo preguntó que a ver qué podíamos hacer y tal a qué espera que se muera mi hijo pues desgraciadamente va a ser así algo así se lo dijo dos días antes de morir le retiraron la policía a Miquel no sabemos los motivos pero dejaron morir en la cárcel en el momento que mi hermano sale de la cárcel sin saber quién es ni dónde va ni dónde viene está muerto en la cárcel la habéis sacado a amortizarle a eso lo sacaron a quitarse el marrón del medio la familia de Miquel Hernández fue la primera en denunciar públicamente un caso en el que el criterio judicial prevalece sobre el médico aunque se plantearon hacerlo por lo penal finalmente no se atrevieron porque las opciones de ganar eran pocas da igual que sea heroín humano o que sea lo que sea un poquito de humanidad porque se portaron muy mal con él nuestra denuncia ha servido por lo menos para nuestra tranquilidad el debate entre lo judicial y lo sanitario tuvo su punto álgido con el caso de Yosur y Betseberría Bolinaga el preso de ETA obtuvo la libertad condicional en 2012 al comprobarse que padecía un cáncer grave e incurable falleció dos años y medio después ante la polémica que se generó con la salida de Bolinaga el Partido Popular modificó la ley estableciendo que un preso enfermo grave solo sería excarcelado si existiese certeza de que su fallecimiento se daría en un plazo inferior a dos meses así consta en la respuesta que el entonces ministro del interior José Ignacio Zoido dio al senador de E.H. Bildu Yoniñarritu esta consideración temporal fue eliminada por el ministro Grande Marlaska ante la salida del ex ministro Zaplana de prisión por motivos de salud ¿cuáles son los motivos de escarcelación por motivo de salud? el código penal habla de enfermedad grave e incurable eso es muy subjetivo yo creo que esa expresión habría que modificarla y deberíamos hablar de enfermedades incurables con padecimientos graves porque una cardiopatía es una enfermedad grave e incurable pero el hecho de estar cumpliendo una pena priatil y libertad en un centro penitenciario no implica absolutamente nada hacia esa enfermedad la ley no dice nada de temporalidad la ley dice enfermedad grave e incurable peligro patente mayor de 70 años las instrucciones penitenciarias sí que hablan de esa temporalidad hablan de periodo corto de vida las famosos dos meses la medicina no tiene herramientas pronósticas que predigan fehacientemente cuando va a fallecer un enfermo eso es un error en el que partimos ya hay estadísticas pero no hay herramientas pronósticas en la hora de tomar la decisión en esta combinación entre lo judicial y lo sanitario la decisión es judicial entonces prevalece que prevalece el valor legalidad la visión médica en muchas ocasiones choca con las decisiones judiciales sí que yo a veces me pregunto cómo un juez ha considerado que determinado paciente ingrese en prisión y no en otro sitio no es adecuado puedo entender que las decisiones que se pueden tomar en el ámbito judicial puedan generar frustración en el ámbito médico porque se entienda médicamente que lo razonable o adecuado era una decisión de unas características y en cambio judicialmente se adopte una decisión de otras características la mayor parte de los casos que quedan centro del debate son casos de presos relacionados con ETA nosotros trabajamos bajo los mismos parámetros para nosotros no existe un enfermo existe un enfermo y ese enfermo es un interno de este centro penitenciario que está cumpliendo una condena y a partir de ahí trabajamos no nos importa ni su procedencia ni su origen ni su ideología la ideología se queda a la puerta somos profesionales y a la hora de solicitar la libertad condicional se encuentran también los médicos con situaciones en las que el juez la decisión judicial prevalece respecto al informe médico nosotros proponemos ese informe esa solicitud y eso se valora por parte del equipo de tratamiento y por parte de Madrid y por parte de la jueza de vigilancia penitenciaria en todo ese trayecto puede haber una decisión que sea por motivos que nosotros desconocemos que ellos sean que no son médicos que se eche para atrás no solo las decisiones judiciales provocan que algunos enfermos que deberían estar en libertad condicional permanezcan en prisión en la cárcel de Zabaya descubrimos algunos casos de enfermos muy graves o muy mayores que no pueden abandonar el centro porque no encuentran recursos fuera tenemos un caso de un cáncer de hígado en estado terminal con cuidados paliativos que lo tenemos aquí porque no tienen ningún sitio al que ir y tiene que estar aquí porque la sociedad no tiene lugar para él en situación de libertad estaría en su casa recibiendo las atenciones que correspondieran por parte de los servicios públicos sanitarios su casa es esta porque no tiene otra por eso está aquí antes te comentaba que la presión se había convertido en un recurso psiquiátrico suicidario voy más allá se ha convertido en un recurso social suicidario no debería ser así evidentemente no también nos está llegando mucha gente anciana de hecho ayer justo se concedió la libertad a un paciente por el cual hemos luchado muchísimo en esta prisión con casi 91 años ¿y cómo era su calidad de vida aquí dentro? la verdad que estaba en la enfermería en la enfermería tenemos internos que son internos de apoyo internos que nos ayudan pues igual en una residencia no podía tener una atención a las 24 horas de una persona joven pero daba pena ¿y no hay ningún recurso que le pueda atender? yo creo que sí que la pueda atender sí pero que no existe un recurso que le esté atendiendo también te lo digo ¿se dan muchas situaciones de estas? una ya es demasiado tenemos un chico que tiene un cociente intelectual de 47 es que da pena verle que está en prisión ¿a una persona con una discapacidad severa debe estar aquí? el problema es que hay pacientes con discapacidad que cometen delitos muy graves incluso teniendo una discapacidad tenemos un paciente con una una paraplegia pero el juez considera que tiene que estar aquí ¿hay presos en este centro que no deberían estar aquí? no un juez ha dicho que esté aquí la salud es un derecho también para quienes se encuentran privados de libertad pero aún se aborda como una cuestión política que rehúye el traspaso de las competencias que marca la ley Euskadi reclama la competencia de prisiones las cárceles del resto del estado la competencia sanitaria que sigue dependiendo del ministerio del interior en medio una población enferma en sus celdas el reto es doble se impone por un lado el tratamiento humanitario frente al interés político o mediático y por otro lado hay que evitar que la cárcel se convierta en un recurso sanitario más tenemos que mejorar en temas intermedios en atención de este colectivo que es importante entre abusos de sustancias y enfermedades mentales está claro que la cárcel no es el sitio donde se van a rehabilitar ni van a convivir para tratar de buscar soluciones fuera de lo que son los centros penitenciarios un sistema penitenciario despegado de la sociedad no contribuye evidentemente a la integración social pero también tenemos que hacernos una pregunta como ciudadanos o ciudadanas ¿cuánto nos importa a nosotros también el sistema penitenciario? nosotros lo que queremos impulsar también un poco en esto de la medicina penitenciaria es que el paradigma cambie de que el eje sea la temporalidad a que el eje sea de la dignidad humana yo te puedo decir que lo que cambiaría sería la prisión en sí el concepto de la prisión en sí es más yo creo que las prisiones igual ahora en los últimos años un poco menos pero siempre ha sido escuelas de delincuencia tengo una madre muy mayor no tengo yo años ya no me veo yo con años para estar aquí ¿cómo se lleva la soledad aquí dentro? ¿la soledad? pues no muy bien ya estamos hablando de una enfermedad mental y es muy duro y es muy duro y eso lo digo estando en la calle y con todos los recursos a mi alcance no llego a tener fecha de salida me toca pasarlo en la cárcel y yo no sé lo que hubiera sido de mí estamos en paz con mi hermano que al fin y al cabo es lo que nos interesa y si de esto sale un caso pues encantadas de la vida después de 27 años te lo dedico a ti Miquel Hernández Miquel Hernández Gracias.